Bienvenidos a la tercera entrega de la serie reanimación cardiopulmonar para adultos, niños y lactantes. Al finalizar este video serás capaz de reconocer las señales de que una persona está sufriendo un paro cardíaco y necesita la maniobra de reanimación cardiopulmonar RCP. Si observas que una persona colapsa frente a ti, deberás comprobar rápidamente que no se trate de un paro cardíaco. Por lo tanto, lleva a cabo los siguientes pasos. Paso número 1. Garantiza que el lugar donde ayudas a tu paciente es lo suficientemente seguro, tanto para él como para ti. De lo contrario, estarás en riesgo, empeorando así la situación. Piensa por un momento. Si tu integridad está en peligro, terminarás siendo una víctima más y el desenlace clínico de tu paciente será desfavorable. Paso número 2. Verifica el nivel de conciencia de la víctima. Comprueba si responde o no responde al llamado. Mueve los hombros de la víctima y en voz alta pregúntale, señor, señor, ¿se encuentra bien? ¿se encuentra bien? Si la víctima no responde, ejecuta el paso 3. Paso número 3. Evalúa la ventilación y el pulso simultáneamente. Compruebe que la víctima ventila con normalidad y tiene pulso. Hágalo de forma simultánea para no retrasar el inicio de la reanimación cardiopulmonar de ser necesaria. De esta forma, podrá decidir las acciones siguientes. El tiempo recomendado para determinar la ausencia de ambos signos vitales es de 5 segundos, máximo 10 segundos. Observa si el tórax de la víctima se eleva y desciende. Por más de una década, comprobamos la ventilación mediante la maniobra de mirar, escuchar y sentir. La enseñanza actual indica que solo con mirar la elevación del pecho es suficiente. Adicionalmente, debemos comprobar el pulso carotidio para minimizar el inicio de la primera compresión torácica. Si observa que el pecho se eleva y desciende con normalidad, aunque el paciente no responda, te recomiendo que permanezcas a su lado mientras llega el apoyo médico. Si el paciente no responde al llamado, no ventila o solo jadea o boquea, prepárate para iniciar la reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Jadear o boquear no se consideran ventilaciones normales, por el contrario, son un signo de paro cardíaco. Cuando una persona jadea o boquea, suele tomar aire muy rápido. Puede que la boca esté abierta y que la mandíbula, la cabeza o el cuello se muevan conforme las ventilaciones agónicas. Los jadeos pueden parecer forzados o débiles. Pueden sonar como un resoplido, ronquido o gemido. Recuerda una vez más que el jadeo o boqueo no son ventilaciones normales. Se consideran un signo importante de paro cardíaco. Comprobación del pulso carotidio en adultos. Con dos o tres dedos, localice la tráquea. Luego deslice los dedos hacia el lado donde se encuentra ubicado. Notarás un surco entre la tráquea y los músculos de la parte lateral del cuello. Ejerce presión sobre este sitio durante al menos 5 segundos, pero no más de 10 segundos. Si no detectas pulso durante este intervalo de tiempo, deberás iniciar de inmediato la reanimación cardiopulmonar, comenzando por las compresiones torácicas. Para que una víctima sea candidata de la maniobra de reanimación cardíaca, debe cumplir con los tres criterios antes mencionados. Número 1. No debe responder al llamado, indicativo de que se encuentra inconsciente. Número 2. No ventila o no lo hace con normalidad. Solo jadea o boquea. Número 3. No tiene pulso en el cuello, conocido como pulso carotidio. En ausencia de uno de estos criterios, las acciones que llevarás a cabo son mucho más sencillas. Número 1. Solicita apoyo médico. Número 2. Permanece al lado de la víctima hasta la llegada del equipo profesional de salud. Número 3. Evita suministrar alimentos o sustancias por la boca del paciente, a menos de que éste se vea recuperado por completo. De este modo evitarás broncoaspiración. Si compruebas que la víctima cumple con todos los criterios, activa sin demora el sistema de respuesta a emergencias e inicia la reanimación cardiopulmonar. Pero si no sabes cómo activar el sistema, a dónde llamar y qué decir, no te pierdas el próximo video donde aprenderás a activar de forma correcta el sistema de respuesta a emergencias. Por lo pronto, dale al botón de me gusta, deja un comentario, comparte este video en todos los grupos y recuerda que aprendamos de atención prehospitalaria en la plataforma que en temas de salud te pone al día.